Quiero en principio saludarlos a todos los presentes, indicarle que gracias al trabajo que se viene desarrollando de manera efectiva en el CEDES departamental y por el mandato de nuestro gobernador de trabajar de manera mancomunada con todos los municipios, apoyándolo en la parte técnica, hoy vamos a hacer entrega del dictamen final para la construcción del hospital de Camiri. Este es un proyecto que ha sido bastante anhelado justamente por el municipio, este es un hospital de segundo nivel que va a tener las condiciones como para que la población sea atendida de mejor manera y por medio del financiamiento que se tiene a nivel del Ministerio de Salud se está haciendo la construcción respectiva en los siguientes años. La parte nuestra que responde a todo lo que significa el apoyo técnico regional, departamental, ha sido cumplido con éxito, se han hecho las correcciones, los aportes necesarios como para que este proyecto hoy nosotros podamos hacer la entrega respectiva al municipio para que se continúen justamente las acciones correspondientes a nivel nacional. Entonces con esto creo que la Gobernación, la Secretaría de Salud y el CEDES con todo su equipo técnico cumple entregando justamente este tipo de resolución. Entonces quiero hacer la entrega, Secretario, a nombre de todo el equipo técnico para que justamente ustedes ya continúen los trámites correspondientes. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Muchas gracias. Agradecer en su persona a nuestro Gobernador porque sabemos de que él está trabajando de la mano con todos los técnicos para poder viabilizar y decirle que nunca hemos sentido ni tenido ningún tipo de obstáculo para poder llevar adelante este proceso, más aún siempre han estado con toda la predisposición de colaborar para poder cristalizar el anhelado proyecto como es el Hospital Municipal Camiri. A nombre de nuestro pueblo, querido doctor, muchísimas gracias. Y que, bueno, a todos mis amigos que están viendo desde Camiri, decirles que hoy hemos avanzado un paso más en poder llevar adelante este anhelado proyecto. Desde Camiri hasta aquí tenemos un largo recorrido, pero con este hospital vamos a salvar muchas vidas. Y eso, todo eso se lo debemos a todo este equipo que está aquí, ¿Por qué? Porque nosotros como Capitanía, como pueblo guaraní, muy agradecidos con el Gobernador porque sabemos que dijo vamos a trabajar de la mano, esté donde esté, pero está trabajando. Y eso es un orgullo para nosotros. Por eso, muy agradecidos y que Dios y la Virgen nos bendiga siempre y que sigamos haciendo muchos más proyectos. Muchas gracias. 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 Gracias.